Simón Bouet, pintor francés del periodo barroco. Inició su formación junto a su padre, también pintor y retomista. Viajó a Inglaterra a los 14 años como retratista. Después marchó a Constantinopla en 1711 y en 1611 a Venecia. En 1714 se encontraba en Roma, protegido por la corona francesa y la familia Barberini. En Roma tuvo gran éxito y logró numerosos encargos entre los medios eclesiásticos y aristocráticos. Recibió el influjo de la pintura de Caravaggio, lo que le convirtió en uno de los más destacados seguidores del artista Lombardo. Más tarde su arte evolucionó hacia una pintura más aérea, enriqueciéndose con la influencia de la ola neoveneciana que recorría Roma. En 1627 fue reclamado por Luis XIII de Francia y por el cardenal Richelieu para convertirlo en pintor de la corte parisina y que difundiera con su pintura los ideales de su política. En París fue el artista más influyente en los años siguientes y transmitió las modas del barroco italiano a la pintura francesa. Se mostró muy prolífico en su trabajo en Francia, realizando tanto obras al óleo como decoraciones al fresco para el rey y la nobleza. Para el Museo del Prado en Madrid se conservan un dibujo y dos óleos de hueco. Uno es la Virgen con el Niño, Santa Isabel, San Juan y Santa Catalina, típico de su etapa en Roma, datado entre 1624 y 1626 y procede de las colecciones reales. Otro es una composición alegórica con el tiempo vencido por la esperanza, el amor y Venus. Está firmado por el pintor en 1627 y fue adquirido por la Pinacoteca en Londres en 1954. Tóximón Buédo, además de premasacos, se dedicó a alegorías mitológicas. Este cuadro, el viejo Saturno, con la guadaña como atributo ha caído a tierra, simboliza el tiempo. Una joven tira violentamente de una de sus alas. El ancla a sus pies la simboliza como la esperanza. Junto a ella, otra joven con el seno descubierto le agarra de los cabellos grises. Representa la verdad. Sobre este grupo, con vestidos de tonos irrisantes, la fama, que se anuncia a sí misma con la trompeta. Rodea con su brazo a los hombros de una figura cuyos cabellos flotan al viento. La característica de la ocasión, quien lleva en sus manos las insignias, el poder y la riqueza, es decir, la fortuna. El brillante cromatismo y el movimiento cromático, pero sostenido, son el equivalente del contenido afirmativo de esta alegoría. El brillante cromatismo y el movimiento cromático, y el movimiento cromático,o el movimiento y el movimiento cromático, que se riempen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!